En este plato, ¿qué? Hola, chicos. Hoy, chicos, estamos celebrándonos los amigos. Mi abuelo está aquí. Y ahora, chicos, estamos comiendo tamale. Tamale, y la crema, y la salsa. Es muy spicy, chicos. Es muy spicy. Tapakita ko sa inyo yung mga food namin na cafeinin tonight. So, dito, guys, pag nagsis-celebrate kami ng Three Kings, nagka-cut kami ng Rosca de Reyes. ¡Gracias! A ver, vamos por edades. Primero, ¿quién? ¿Dónde quieres? ¿Qué pedacito quieres? Por el dedo. Este, ok. Vas a salir la sorpresa, ¿no? Tienes tu plato, ¿quién? ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Tienes tu sorpresita! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¿Hay? ¡No! ¡¿Dónde está mamá? Ya también le tocó a Nati Yo quiero de esta ¿Aquí y acá? Sí Ay, no me va a tocar, tengo una mala suerte, lo sé No me salió Te dije Ahorita te voy a dar el miedo Ya sonó Aquí está, claro que sí Aquí está, muy bien, mira Aquí, aquí, aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Sí ¿Al momento no? No, nada No, 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 no Aquí y aquí Ahí está Ahí está A ver, por favor Vámonos ¿Quién sigue? Uno más ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Waau! 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 ¿Dónde se salió el bebé? Hmm ¿Por acá? ¡Felicidades! ¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Está yendole el pan! ¿Sí? ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Sabían? A ver, una pregunta Para aprender No hay nada ¿Sabían qué significa? ¿Qué significa la palabra Belén? ¿Muach? ¿Muach? ¿Qué sabe? ¡Campana de Belén! No sé Significa Casa del pan ¡Wow! ¡Bravo! 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 Vamos a checar si hay un bebé Kian Ayúdame, ¿Dónde? ¿Dónde Kian? ¡Aquí! Mejor acá, mira, para lo mejor es cerca ¿Quieres checarla? ¿Querías que no? A menos que lo había partido a la mitad ¡Que no lo veo! ¡No lo aplauden! ¿Lo partes tú? ¿Lo parto yo? ¿Cualquiera? No sé qué en todo Con todo higo, ¿verdad? ¡Sí! ¿Ese mero? Si quieres es el válido, ¿eh? ¡Tu mamá! ¡Ah, no! ¡Tu mamá ya no se ha comido! ¡No! ¡Yo tengo un bebé! ¡Ay mamá! ¡Wow! ¡Ay mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ponela! ¿Quieren probar este dulce? ¡Mira! ¡Mira! ¡Listo! ¡Dámela! Bueno... Al momento... No, no me tocó 4 para Carlos, 1 para Panch ¡Ya me tocaron! ¿Qué es ahora con este cuarto ya? ¡A ver! ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¡Ya lleva dos! ¡Ay qué hermoso! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Tú niñito? ¡Es una pulpa! ¡Es una pulpa! ¡Es una pulpa! ¡Es una pulpa! ¡Ya! Es una pulpa! La grita. La grita. La grita. القida. ooklung hay unmer but de Nerissa. Entonces, la grita. La grita. La grita. La grita. Yú. Ya, acá todos los 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 «. y sus shoes porque hicimos eso en el 3 kings porque en el 3 kings le damos regalo para los niños es como en el Christmas si Santa y sus ¿Dónde están tus zapatos? ¡Ya pegarlos! ¿Cuáles son tus zapatos? ¡Aquí está! ¿Le cuida con los zapatos? ¡Esto es de cuina! ¡Esto es de Kelly! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Esto es de Cracky Bill! ¿Dónde está Kenji? ¡A un minuto! ¡Avála! 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 ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Sí, avála! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Avála! 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 ¡Alto 18 de junio! ¡Avála! ¡Avála! ко herdino... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver quién le pones son mis ¡Irm, damas, damas, damas! ¡Wow! 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 ¡Avála! ¿Qué? ¡Qué is this? ¡Ay! Ya te cayó a través de una manera ¡Esa! ¡Está! ¡Qué piquitos! ¡Está ahí en todo el pan! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está muy bien! ¡No sé qué se pasa! ¡Oh, Alecín de tú! ¡No sé de que a vos sé qué pasó! ¡Dios! ¡No sé qué pasó! ¿Nónde está? ¡Gracias!